saludos saludos miren lo que acabo de encontrar bueno estoy trabajando pero con el permiso del patrón permiso patrón encontramos una nueva especie de rana no identificada rana piedra yo no las conocía primera vez que me encuentro con una y le puse los dedos ahí tengo miedo que vaya a tener veneno ya me siento como mareado me siento mira qué chula de especie yo nunca la había visto es una rana esa rana se llama rana tortuga rana tortuga no es rana piedra rana tortuga por aquí está este muchacho si sabe ahí está el gran pirata 502 el mero pesado de youtube ahí síganlo porque es el que sabe sobre estas especies de rana en su terreno y está contento feliz de tenerlas nombre este no es este no es el amigo peludo este es nuestro amigo el color y miren como siempre acaba el muchacho me llega a mi respeto si está sembrando árboles bueno hasta acá con el vídeo que estamos trabajando y espero que me dejen esos hermosos like y nos vemos en una próxima ocasión hasta la rana